Amados, soy Judas y hoy quiero hablarles un poco acerca de cómo es ser un humano en la tierra. Ser un humano es estar enamorado. El amor es la expresión y el sello inconfundible que las almas evolucionadas portan en su corazón y transmiten a su entorno. Cuanto más amorosa es una persona, mayor es su desarrollo. Y es así porque esa persona ha aprendido a controlar su mente y sus emociones y comprende que todo lo que se necesita es amor. Lo que ahora brilla sobre ella es el amor. El mundo está ahora a sus pies y las manifestaciones externas que se hacen en el amor se convierten en un milagro en el mundo en el que viven. Cada vez más y más milagros están sucediendo hoy en día en su mundo. Milagros que se pueden ver y comprender a simple vista. Cómo suceden sólo puede entenderse con una convicción interna y una gran comprensión de las energías invisibles que existen dentro y alrededor de nosotros. Pero no es necesario ser un investigador para percibir y sentir estas energías. Vigila el acceso a las energías. Tú mismo puedes sentirlas si has desarrollado sensibilidad y compasión por la vida que te rodea. Realmente puedes sentir cómo todo vibra y cómo las diferentes energías te rodean ahora. Sin embargo, ten cuidado con las energías que permites entrar en tus cuerpos, ya que algunas pueden desencadenar la negatividad que tienes dentro de ti y traer a la superficie algo viejo que esté atrapado allí. Por eso, trata de tener compasión de ti mismo y busca el amor en tu corazón. Sólo los pensamientos y sentimientos positivos y amorosos pueden ayudarte a sanarte a ti mismo y al mundo en el que vives. Tu enfoque debería centrarse en tratar de sentir tanto amor como te sea posible. En ese camino cumplen el plan y la meta que tienen en la vida. El plan para convertirse en las personas más divinas y amorosas que jamás hayan caminado por la tierra. Si comprendes el objetivo, también comprenderás el esfuerzo que se necesita para lograrlo y te preguntarás, ¿estoy solo en esto? No. Todos están involucrados, puesto que todos son uno con los demás y además pueden obtener toda la ayuda que soliciten. La ayuda se centra principalmente en difundir energías de amor en tu corazón y en el corazón de los demás para que hoy puedan convertirse en la energía líder en la tierra. El cambio que está teniendo lugar ahora en la tierra es un cambio energético. Las viejas energías se retiran para dejar espacio a una nueva y más fuerte, una energía que ahora está creciendo lentamente en el corazón de todas las personas. Los hay que han comenzado a difundirlo. A otros les ha permitido crecer y dar grandes pasos en su desarrollo. Déjate guiar por la luz. También los hay que se resisten, pero eso solo les causa un mayor sufrimiento. No se puede detener el desarrollo que está aconteciendo ahora en la tierra. Solo se puede retrasar. Un grupo más grande de personas podría retrasarlo en el lugar o país en el que viven, pero repito que eso conduce a un mayor sufrimiento. Lo mejor que pueden hacer amados es recibir la luz y sanarse a sí mismos para que puedan tener paz consigo mismos y finalmente con el mundo en el que viven. El amor es la cura para toda la humanidad. Deja que llene tu corazón. Solo con amor pueden ser curados y sanados. Solo a través del amor se puede cambiar algo para mejor. El amor es lo más potente que existe. No necesitas nada más que amor y con él ya pasas a estar en un mundo completamente diferente. Un mundo cuyo origen es el amor y en el que permaneces siempre enamorado. Es en ese mundo donde nos encontramos y es ahí donde manifiestas tus sueños más hermosos. Es en ese mundo donde todas nuestras acciones son actos de amor y donde el punto de partida de todo lo que se manifiesta es el amor. Es un mundo verdaderamente hermoso, amados. Con gran amor, Judas. Gracias. Gracias.